El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que a más tardar en tres meses estarán en operación 150 de las 266 coordinaciones territoriales de la Guardia Nacional. Ya se publicó en el diario oficial el día de ayer la reforma a la Constitución para la entrada en vigor de la Guardia Nacional el día de ayer. Entonces, vamos a organizarnos de manera que tengamos presencia en todo el territorio nacional. Esto es el eje de la actuación de la Guardia Nacional, son las coordinaciones territoriales. Van a existir, nos van a ayudar ya elementos tanto del Ejército como de la Marina que tienen otras tareas para reforzar a la Guardia Nacional. Ahora, lo central, lo estratégico va a ser garantizar la seguridad pública. Vamos a tener ya bien consolidadas alrededor de 150 coordinaciones de las 266 a más tardar en tres meses. Lo que a nosotros nos importa, nos interesa, es nuestra obligación, es garantizar que no asesinen a la gente, que no secuestren a nadie, que no haya robo en casas habitación, que no haya robo en la calle, que haya paz, que haya tranquilidad. Eso es lo más importante, la seguridad pública. Va a haber un representante de la Secretaría de Marina en el Estado Mayor de la Guardia Nacional, un representante de la Secretaría de la Defensa y un representante de la Secretaría de Seguridad Pública, en particular de la Secretaría 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 de la Secret Resuelto, repito, en una semana, en diez días, cuando mucho. En su conferencia matutina este 27 de marzo, el mandatario destacó que el trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales en Tijuana, Baja California, han logrado una disminución en el número de homicidios en esta ciudad. Está trabajando todos los días de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Se decidió estar aquí, en Tijuana, porque en los últimos tiempos aumentó la inseguridad, sobre todo lo relacionado con homicidios. Se tomó el acuerdo con el gobierno estatal, con el ciudadano gobernador, Francisco Vega, de enfrentar esta situación y se echó a andar un operativo especial conjunto junto del Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Policía Estatal, las policías municipales para atender la emergencia en Tijuana y se ha logrado un avance importante, una disminución considerable, sobre todo en lo que tiene que ver con el principal delito, los homicidios. Respecto a las cartas enviadas al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco, solicitando disculpas a los pueblos originarios de México, enfatizó que se exageró el caso. Se generó polémica porque dimos a conocer que envié dos cartas, una al rey de España, otra al Papa Francisco, para invitarlos en forma respetuosa a que la corona española y la Iglesia Católica reconocieran de abusos que se cometieron durante la conquista, durante los tres siglos de dominación colonial, porque en el 2021 vamos a conmemorar 500 años de la toma de Tenochtitlán y 200 años de nuestra independencia. Entonces, consideramos sin ánimo de confrontación que es conveniente de ofrecer disculpas a los pueblos originarios, porque indudablemente se cometieron abusos. Pedir perdón por actos autoritarios que se llevaron a cabo y que son conocidos de dominio público, ofrecer disculpas, pedir perdón para hermanarnos y reconciliarnos. Ese es el planteamiento, no voy a polemizar sobre este tema. Ya dimos a conocer nuestra postura, entregamos las cartas, hice el compromiso de que no las íbamos a publicar, se me hace que hubo pues una sobre respuesta, la respuesta, se exageró mucho, lo cual demuestra también que ahí está el tema, subterráneo. La respuesta del Vaticano, la vamos a analizar, no conozco sobre lo de la no visita del papa, no sabía de eso, él siempre va a ser bienvenido a México. Ya él pidió perdón en Bolivia, lo que le estamos solicitando es lo mismo a los pueblos originarios de México. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.